Bueno, buenas tardes, parece que el verano y las vacaciones son más interesantes que las conferencias. Aún así, bienvenidos a un nuevo viernes cultural de la Falange. Os informo que como conferencia vital es la última por este curso. El viernes que viene os esperamos aquí y esperemos que a más y si os queréis traer a más serán siempre bienvenidos. Tendremos una proyección muy cortita de 10-15 minutos de nuestras personalidades que han venido aquí a la tribuna y luego se hará un vino español, un vino español que esperemos también que venga más gente porque si no nos vamos a poner como cerdos de comernos todos. Luego también el siguiente martes, el día 19 de julio, tenemos el acto ya tradicional de homenaje a los caídos en el cuartel de la montaña. Empezará a las 9 de la tarde, 21 horas, e intervendrán por parte del sindicato Jesús Muñoz, jefe de prensa del sindicato TNS y el jefe nacional de la Falange, Manuel Andrino, con la presentación a cargo del camarada, presidente de la hermandad de la vieja guardia, Carlos Batres. O sea, recordad, viernes que viene os esperamos un vino, que me figuro sea un motivo de alegría y una despedida hasta pronto. También puede haber novedades porque puede ser que nos cambiemos de local aquí mismo y las conferencias se den en otro sitio, posiblemente en la vieja guardia. No supondría mucho desplazamiento, pero eso ya os informaremos en su momento. Bueno, pues tenemos otra vez al camarada Cesario Jarabo, el licenciado en pedagogía. Él dice que se aficionó a la historia, pero en realidad es un experto en historia porque esa afición le ha hecho investigar y escribir y todo desde un criterio fundamental, que es la verdad. No es una historia que nos satisfaga, pero sí es una historia que es la verdad y es la que asumimos que desde luego no tiene nada que ver con lo que está contando toda la chulma de la democracia. Al revés, por todo lo contrario, se supera y tenemos que estar orgullosos con nuestros borrones, pero orgullosos de la historia de España. Bueno, ha presentado aquí algún libro, aunque os hablo de él, de Aprendí de Quijote, el primer es urgente y el último es este, que os lo recomiendo, el que no lo haya comprado, El cantonalismo, que no es que sea el origen de lo que estamos pasando aquí, pero es el primer latigazo fuerte de los separatismos y los motivos que dieron lugar a esos separatismos. Y vale 15 euros, os lo vuelvo a repetir, que al que no lo tenga haréis bien porque entenderéis muchas cosas prácticamente en los últimos 300 años de la historia de España, más o menos por la venida de los borbones vinieron los males. Cuidado, fíjate que es curioso, Jarabo, que a través del protestantismo se podría haber culado la masonería y nada, y sin embargo por el catolicismo de los borbones sí que se nos metieron los masones a punta pala. Bueno, pues hoy nos va a hablar de esto, el título de la conferencia del separatismo masonico en la España americana, o sea, cuando España era también América, no en la América española, como dicen por ahí, hasta el separatismo actual, que se diferencia muy poco, casi los mismos actores, con los mismos propósitos, me refiero a actores no a las mismas personas, pero sí con las mismas intenciones. Muchas gracias y escuchamos a Jarabo. Jarabo, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues se ve que las ocasiones anteriores no han sido tan gratificantes, puesto que hoy ha venido bastante menos gente. Es el metro. Son las ocasiones. Bueno, vamos a hablar de un asunto, vamos a hablar de la masonería, que es un asunto extremadamente espinoso y complicado. Merced a la propia acción de esta organización secreta, experta en el arte de la confusión universal, creadora dentro de su órbita de diversas y aparentemente contrapuestas tendencias. Por otra parte, yo tengo que aclarar que no soy precisamente persona que se haya dedicado al estudio de esta secta. Lo que voy a comentar a continuación son hechos con los que me he encontrado al realizar estudios sobre distintos momentos de la historia de España, pero no sobre la masonería en concreto. Tal vez por ello, soy de la opinión que la masonería no es sino una sección del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, como arma para utilizar contra su enemigo natural, el cristianismo, el humanismo, de España. Con esta premisa, y convencido como estoy que no voy a sacar luz sobre el asunto, me limitaré a recoger datos que parecen ciertos. Así parece que hizo su aparición pública y oficial el año 1717 con la fundación de la Gran Logia de Londres, precisamente en unas fechas en las que la lucha contra España comenzaba a transformarse de piratería física en piratería ilustrada. Seis años antes de la fundación de la masonería, el año 1711, se editaba en Londres una denominada Propuesta para Humillar a España, que es la clave intelectual para determinar el nacimiento de la masonería. La introducción de este arma en España se llevaría a cabo mediante las ideas de la Ilustración y contaría con una nutridísima nómina de agentes cuya dependencia de los intereses británicos quedó y queda manifiestamente representada en sus actuaciones, que tuvieron momentos estelares tanto en la generación del desarrollo de las guerras separatistas de América como en el posterior sometimiento de toda la hispanidad a los intereses británicos. Como datos históricos sobre la sociedad secreta por excelencia, sabemos que en 1723 fueron redactadas las constituciones de Anderson, que contienen las primeras formulaciones de los nuevos fines de la masonería en las que se basan la mayor parte de los masones todavía hoy. Dejámoslo de sus orígenes en el templo de Salomón para los aficionados al esoterismo. A partir de 1730, casi interrumpidamente, fueron designados grandes maestros de la gran logia de Inglaterra miembros de la familia real británica y al servicio de la misma se significaran en diversos acontecimientos históricos muy especialmente relacionados con la destrucción de España. Pero también y de manera muy singular se significaron en la revolución francesa y muy centradamente en la revolución rusa, por ejemplo. Y es que la masonería fue el primer medio usado por Inglaterra para infiltrar ideales político-económicos liberales. La corona británica así aparece ligada a la masonería desde un primer momento. No vamos a afirmar que son la misma cosa, porque el hermetismo de unos y de otros no nos lo permite. Solo nos limitaremos a resaltar lo que es público y notorio. La alianza de la masonería con Inglaterra tiene muy pocas dudas, ya que desde sus principios quedan manifiestas las alianzas antes de finalizar el siglo XVIII, cuando en 1787 era iniciado el príncipe de Gales, el que sería luego Jorge IV de Inglaterra, en la logia que ya llevaba su nombre. Y cuya iniciación fue llevada a cabo por su tío Henry Frederick, duque de Cumberland. Y no fue casualidad ni ardor juvenil esta iniciación, porque 24 años después, el año 1811, el príncipe Jorge era gran maestre de la moderna masonería constitucional inglesa. Es entonces cuando la masonería se convierte en la argamasa del imperio británico y lo que posibilita que los jóvenes Estados Unidos de Norteamérica y la Gran Bretaña recuperen las relaciones rotas en la guerra de independencia norteamericana. Esas relaciones con la corona británica se redondean con los principios que quedan demostrados en sus actuaciones en España, en concreto. Y es que dentro del secretismo que inunda esta secta, y siempre basándonos más en los hechos que en las declaraciones, podemos atirbar los extremos que la caracterizan. Y que son, a saber, un anticatolicismo fanático y un antihispanismo militante. Dos puntos casualmente coincidentes con los propios principios británicos. Planteadas estas generalidades, pasemos a señalar el papel directo llevado a cabo por la masonería en España. Al respecto, el Tribunal de la Inquisición había prohibido la masonería en el siglo XVIII, en el 1738. Esta prohibición fue sancionada por el apoyo de la autoridad real mediante un edicto de Fernando VI, el año 1751. Y la sociedad secreta no actuó a cara descubierta durante todo el siglo XVIII. Si bien la pertenencia de importantes personajes públicos a la secta nos manifiesta que no estuvo ausente de la política nacional durante ese periodo. Sin embargo, y a pesar de la clandestinidad, pronto se inició la extensión a un lado y otro del Atlántico, siendo que las logias masónicas funcionaron en distintos puntos de América desde 1763, habiendo llegado a través de las rutas del comercio, pero también por boca de ciertos revolucionarios españoles desterrados en las Indias, así como a través de algunos científicos europeos como Humboldt y muy principalmente como consecuencia de la ocupación inglesa de la Habana entre los años 1762 y 1763. Ya pasamos 30 años para adelante y en 1795 Francisco de Miranda creó en Paría la Logia Madre Hispanoamericana cuyos miembros asumieron el papel de diputados representantes de sus países y firmaron el 22 de diciembre de 1797, démonos cuenta de que ya estamos cercanos a 1808 y a todas las consecuencias que hubieron después, en 1797 un pacto de 18 puntos como acta constitutiva de una agrupación externa o públicamente denominada Junta de Diputados de Villas y Provincias de la América Meridional, de la que fueron nombrados directores principales el propio Francisco de Miranda y Pablo de Olavide, dos personajes señeros en el separatismo. Pero la presencia firme de masones no fue verificada hasta cuatro años antes de 1800 en Venezuela cuando llegaron varios prisioneros acusados de conspiración en contra de la corona. Uno de ellos, Juan Mariano y Corneille, se fugaría a la colonia británica de Trinidad donde su gobernador, Sir Thomas Víctor, emitió una proclama excitando a los habitantes de la América Española a insurreccionarse y ofreciéndoles en nombre de su majestad británica armas, municiones y fuerzas para asegurar su independencia. Bueno, no se llevó en ese momento a efecto, pero pocas décadas necesitarían para hacer efectiva la oferta. Así, ya en plena guerra franco-británica para la abominación de España, como yo me permito llamar a la guerra de la independencia, Carlos María Alvear declaraba a Inglaterra desde Buenos Aires lo siguiente. Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes y vivir bajo su influjo poderoso. Por su parte, Francisco de Miranda, que había tomado los primeros contactos con la masonería en Estados Unidos, trabó relaciones con Washington, con Franklin, con Adams, con Hamilton, con Lafayette, todos masones. Y estas relaciones le facilitaron nuevas relaciones con hombres de la Revolución francesa, así como con Pitt, Pompam, Cochrane, todos personajes muy implicados en los movimientos separatistas que llegarían a América en años inmediatos. Todos masones también. Y con estas relaciones fue el mismo Miranda quien en 1805 introdujo a Bolívar en la masonería que la misma masonería había dotado a Miranda de una fuerte estructura económica de captación y propagandística con base física en Londres. Estas actuaciones no eran autónomas. No es una cosa que dijese a Francisco Miranda, pues yo hago esto, yo hago lo otro, en absoluto. Bien al contrario, el historiador y aventurero británico Daniel Oleari, asesor personal de Bolívar, confirma que Mr. Pitt le consultó en más de una ocasión cuando pensó invadir la América española y le confió una misión de gran importancia, pues que era estar precisamente con Bolívar. Pero no fue en América, sino en Cádiz, donde finalmente se fundaron las primeras logias con vistas a la secesión de América. En Cádiz estaba José de San Martín. Y es que si con la invasión napoleónica se habían creado sociedades masónicas, con el inicio de la intervención británica en la guerra franco-británica para la dominación de España, experimentaron un espectacular desarrollo, siendo la fuente donde se reclutaron los que el vulgo conoce como libertadores, así como aquellos que desde la península serían los encargados de dirigir los destinos de España al compás de las instrucciones recibidas de Inglaterra. La más famosa de estas logias fue la conocida como la de los caballeros racionales, que tenía sede en Cádiz y en Londres. En la sede inglesa, el gran maestro de la logia era el ya referido Miranda, que tanta influencia ejercía sobre Bolívar. Y en la logia de los caballeros racionales militaron casi todos los hombres que iban a jugar un papel preponderante en la demolición de la España americana. San Martín, Bolívar, O'Higgins, Alvear, Zapiola, que no serían los únicos casos, puesto que Miguel Hidalgo, padre del separatismo mexicano, también era iniciado Masol en 1806. Estamos en los inicios del siglo XIX, cuando las logias preexistentes, tanto en Cuba como en el continente, tenían unidad de acción con las logias peninsulares. Y su importancia nos puede quedar reflejada con un solo dato. al tanto, en octubre de 1809 se funda en el local de la Inquisición de Madrid, que era la institución encargada de perseguir a la masonería. Insisto, en su sede se crea una logia para todas las Españas, en la sede de la Inquisición. Si en la misma sede de la Inquisición se llevó a efecto tal acción, pues qué podía pasar en el resto. Sociedades secretas se crearon en Filadelfia, en La Habana, en Cádiz, en Londres, en Caracas, formando una coalición poderosísima para promover la independencia de las Américas, a cuyo amparo se desarrollaban trabajos para insurreccionar el ejército destinado a defender la patria. Y mientras esto sucedía en España, las principales potencias se establecían sólidamente, redistribuyendo cada una de las áreas geográficas, ocupando islas y archipiélagos que anteriormente carecían de interés y que gracias al vapor, al uso del vapor, se convierten en vitales enclaves y bases de carboneo para los barcos. Francia ya se había instalado en Conchinchina, en Tonquín, en Anan y Gran Bretaña, en Hong Kong. Y España carecía de bases de carboneo. Eso luego se sufriría en 1898. Y en 1811, San Martín pediría la baja del ejército español para atender sus asuntos en América. Para cuyo viaje, para ir a América, pasó por Londres y se hospedó en la Casa de Miranda, lugar de encuentro de los masones, tras lo cual se dirigió a Buenos Aires a bordo de una fragata inglesa. O sea, cito todas estas cosas porque es que son coincidencias, cosas raras. El 6 de mayo de 1816, escribía sobre la instauración de la masonería en el lenguaje críptico. Ya habiendo sido aceptado finalmente en Buenos Aires, escribía en el lenguaje críptico y decía, mucho me alegro que el establecimiento de matemáticas progrese. Si este está bien establecido, las ventajas serán ciertas. Bueno, las matemáticas eran la masonería. Y las matemáticas progresaron. San Martín pasó a presidir la logia Lautaro. Y el congreso separatista de Tucumán, bajo la presidencia del mason Juan Francisco Narciso de la Prida, se reunió en julio de 1816. Y su secretario, también el Amazon, ha escrito a la logia Independencia. Al respecto, señala el gran maestre de Ángel Jorge Clavero, dice, disuelto el congreso y el directorio a comienzos de 1820, no hubo gobierno nacional hasta la elección de nuestro hermano Bernardino Rivadavia como presidente de la República el 7 de febrero de 1826, de las provincias unidas. Rivadavia fue iniciado mason en Europa. Actuó en las logias Aurora y Estrella Sureña. Propició la fundación de la logia Valeper y realizó trabajos masonicos en Uruguay y Brasil. Pero es que prácticamente toda la élite del separatismo, todos estaban metidos en la masonería. Bueno, la actuación de San Martín al servicio de Inglaterra se materializaría en el paso de los Andes y en la toma del Virreinato del Perú con una armada totalmente británica. Y con un proyecto totalmente británico, que es el proyecto PIT, del que hemos hablado anteriormente. He hablado de PIT. Es un proyecto que tenía para la toma de Lima, precisamente. Y lo llevó a efecto, ese proyecto hecho por el Ministerio de Estudios Exteriores Británicos, lo llevó a efecto justamente San Martín. Y tras la actuación, tras esa actuación, San Martín no se quedó en América como libertador y como tal, sino que bueno, tuvo una tenida en Guayaquil con Bolívar, de la cual no ha salido mucha información. Y tras esa tenida, San Martín abandonaría América para no volver jamás. Sus servicios seguiría prestándolos en otros ámbitos, como en la separación de Bélgica del Reino de Holanda, que era un objetivo que interesaba a Inglaterra. Allí fue en 1824. En Bruselas permaneció hasta 1830 y después de la independencia de Bélgica fue reconocida su labor con una medalla amazónica en la que aparecía la imagen de San Martín. Pero no eran sólo los jefes separatistas los adscritos a la masonería. La masonería estaba enquistada también en los órganos de poder en la península. Masones fueron Alcalá Galeano, Odónel, José I, mal llamado Pepe Botella, Mendizábal, Cea Bermúdez, Martín de la Rosa, Espartero, Calatrava, Maroto, Narváez, Méndez Núñez, San Merón, Pimargay, Serrano, Ruiz Jorrilla, Prim, Amadeo de Saboya, Sagasta, Quiner de los Ríos. La nómina era espectacular. Como masones también fueron el conde de Aranda, el duque de Rivas, Campomanes, Jovellanos, Luis de Urquijo, Minas del Bosch, el general Castaños, Díaz Porlieres, Ocimina, Odonogu, Parafox, Juan Van Halen, Agustín Arguelles, presidente del gobierno y tutor Isabel II. Curiosas son las situaciones de todos los citados. Y me resulta particularmente destacable la de Juan Van Halen, que se libró milagrosamente de los funcionamientos del 3 de mayo de 1808 en Madrid y habiendo capitulado posteriormente en La Coruña, cuando tenía 19 años, en 1809, acabó de oficial de ordenanza de José I, a quien acompañó cuando fue expulsado de España cuatro años después. Y posteriormente llevaría una historia truculenta, sirviendo como espía y llevando a efecto con las guerras cardistas una serie de asesinatos inverosímiles. Uno de sus descendientes, hasta hace 8 o 10 años, era diputado de la Asamblea de Madrid por el Partido Popular. O sea que la tradición sigue. También es cierto que en el mundo británico la misma masonería copaba esos mismos puestos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Parece evidente que la masonería ideológica estuvo siempre al servicio de la corona británica desde la entronización de Jorge I en 1714. Por el contrario, los servicios prestados a España fueron destinados exclusivamente a combatir el espíritu de la obra universal de España. Así, entre otros asuntos de mayor y de menor envergadura, conseguirían controlar el ejército y colocar hombres en la defensa de Cádiz y entre sus hombres nació la revolución militar y burguesa de Riego de 1820, aprovechada por Inglaterra para gestar el movimiento separatista en América, para darle el último impulso al movimiento separatista en América. Y es que en el periodo de 1814-1820, hasta el momento de la revolución de Riego, los liberales fueron protagonistas de 6 años de arbitrariedades, de atropellos, de robos, de torpezas, de ineptitudes que terminaron desacreditando a la realeza y haciendo odioso su gobierno a todas las clases de la nación. Desorden en la administración, falta de recursos, con la economía deshecha y empobrecida, sin crédito ni fuerza moral, terminó atrayendo la revolución de Riego de 1820, pero justamente al servicio de lo que les habían provocado esa situación. Los liberales se esforzaban en difundir que la Constitución nos la hemos dado a nosotros mismos, no sé si eso sonará a alguien, concepto que se repetirá 170 años después, pero a partir de 1821 se hizo evidente la división dentro del seno liberal, dando lugar a enfrentamientos entre los moderados para quienes la revolución era un punto de partida, perdón, de llegada, y los exaltados para quienes la revolución era un punto de partida. Con una particularidad, unos y otros moderados liberales tenían obediencia masónica. La situación creada llevó inexorablemente a la restauración del absolutismo, llevada a cabo por Fernando VII, momento en que los liberales dieron lugar a las sectas secretas, que se nutrieron de aquellos que habían regresado de las cárceles francesas y que trufaban el ejército y la administración de masones clandestinos que se enfrentaban a masones ocultos, se enfrentaban masones contra masones, produciendo una situación de auténtico esperpento. Como mínimo, rara era la actuación del masón Fernando VII, que llevó a la clandestinidad a la propia organización, o tal vez no era tan rara, sino sencillamente consecuencia del enfrentamiento interno de la propia masonería, ya que Eugenio Palafox y Porto Carrero, Conde de Montijo y Gran Oriente de la masonería y otros elementos de poder, como Istúriz, Guerra, Domingo de la Vega, Fernández Vallesa, eran miembros de la masonería partidarios de devolver el trono a Carlos IV, que en 1819 llevaron a efecto levantamientos que fueron neutralizados por Fernando VII, por lo que sus promotores fueron muertos o exiliados, no se andaban con chiquitas, y con ello fue neutralizada la acción de las logias a excepción de la de Cali. Parece que efectivamente esa actuación de Fernando VII probablemente estuvo motivada por las disidencias dentro de la organización masónica, que de una u otra forma participa en la consolidación del absolutismo con la ayuda de los 100.000 hijos de San Luis. Esto puede sonar muy raro, que los 100.000 hijos de San Luis tal, masones. Bueno, pues hay que tener en cuenta que el duque de Angulema, jefe máximo de los 100.000, el general que mandaba el ejército de los 100.000 hijos de San Luis, era masón. Como masón eran sus subordinados el general Guillerminot y el mariscal conde Beurmonville, que era gran maestre del oriente de Francia. Y el mismo Francisco de Paula, hermano de Fernando VII, era gran maestre del gran oriente de España. Masones contra masones, descargando su odio sobre el pueblo español. Esos enfrentamientos entre distintas tendencias masónicas propiciaron que Fernando VII adoptase una acción, una más, contra Natura. Y es que en 1824 puso fuera de la ley a la masonería, aunque se había iniciado en la orden durante su estancia en Francia. O sea, situación que es denunciada o corroborada por varios autores, entre ellos el que fue obispo de Segorbe, Francisco de Asís Aguilar, que afirma que fue iniciado mason en Valencien. También lo afirman Miguel Moraita y el mismo Juan Van Halen, que intentó convencerlo de que se pusiera al frente de la masonería para poder observar la corona. El caso es que en 1823 se calcula que el 43,7% de los miembros del ejército pertenecían a la masonería, siendo que el 18,51% de los miembros eran generales y jefes. El 23% capitanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la nobleza tenía un porcentaje del 1,25% y en la iglesia el porcentaje de masones era del 3%, el 2,9%. ¿Y cómo estaba eso metido en la clase política? Pues la legislatura de 1820 contaba con 31 masones, el 21% de la Cámara. En 1821, 43, el 26,6% de la Cámara. Y así sucesivamente, siendo que los 76 ministros que fueron nombrados desde el 9 de marzo de 1820 al 30 de septiembre de 1823, sabemos que 21 de ellos estuvieron afiliados a la masonería. Perdón por las fechas, pero lo que yo procuro es que nos vayamos centrando en esa evolución. Sé que es arduo, sé que es pesado, pero tenemos que usarlas también. Yo algunas no las he dicho, eh. O sea, tengo más fechas apuntadas que no las he dicho porque son muchas. De todas formas, lo que sí que llama la atención, que habéis visto, aunque se maten entre ellos, no hay ninguno que no obtenga una calle en Madrid. Todos, todos. Que si Serrano, Manto Pantarapril, los dos masoneres fue dos calles, los de la explosión de Dios, Santo Fete contra Narváez, todos con calles. Y amantes de la reina. Bueno, amantes algunos, otros eran amantes del marido de la reina, eh. Bueno, pero las disidencias internas de la masonería seguirían cobrándose su cuota de sangre española. Así en el 31 se pronuncia Torrijos, que acabó huyendo al cobijo de Inglaterra, naturalmente, en el altar. Desde donde volvería a desembarcar en Fuengirola y teniendo un destino fatal porque fue fusilado junto con 56 de sus compañeros. También sería fusilado el general Manzanares y los soldados que la acompañaban. Tras estos hechos se multiplicarían las ejecuciones. O sea, en el siglo XIX fusilaban, pero casualmente a todos estos no los fusilaban, pero fusilaban a punta palo. Tras estos hechos se multiplicaron las ejecuciones, entre las que destaca la de Mariana Pineda, que era una pobre mujer, que bueno, pues era una tontería, que le bordó una bandera y por eso la ejecutaron. Y bueno, al tiempo que las conspiraciones liberales encabezadas por Spocimina, que no se llamaba Spocimina, se reproducían en Francia. Mientras tanto, en el Caribe, que había entrado en un paréntesis marcado por los anglosajones porque el hecho de que el resto de América se independizase, a mí me ha llamado mucho la atención. Mientras que en el Caribe, no. ¿Y eso por qué? Eso es algo que hay que investigar. El Caribe había entrado en un paréntesis marcado por los anglosajones. También había tensiones entre masones. Así en Cuba, en 1820, se produjeron algunas insurrecciones de carácter masónico, destacando los soles y rayos de Bolívar, que contaba entre sus jefes con José Francisco de Lemus, habanero y coronel del ejército de la Gran Colombia. El movimiento fue abortado, pero ningún insurrecto fue castigado. El enfrentamiento intermasónico no cesaba. Así, en 1832, el capitán general de Cataluña, el conde de España, remitía al gobierno una copia de un escrito que había circulado en Reus, apoyando la revolución de riego. La conflictividad sería constante en todo este periodo. Estamos hablando de 1820, ahora vamos a dar un salto de 50 años, de 48, no vamos a meter en 1868, pero es que durante todo este periodo, o sea, la convulsión era una olla que estaba hirviendo ahí, pero a base de bienes. Fusilamientos, encarcelamientos, bueno, barbaridad. Llegamos a 1868, con la revolución gloriosa que sería cuando la masonería alcanzaría el momento álgido de su existencia en la historia de España, dado que a lo largo del sexenio se creó el cargo de cultivo necesario para el desarrollo de sus conspiraciones. Es justo en estos momentos cuando la masonería se muestra con esplendor en Cuba, siendo parte importante del desarrollo de la guerra de los diez años. Es que justo en 1868 es cuando confluyen todas esas cuestiones. El desarrollo espectacular de la masonería, la gloriosa y la guerra de los diez años en Cuba. Todo ello parece evidenciar una coordinación de actuaciones que en su momento se vieron paralizadas en 1820, de lo que veníamos hablando hasta hace un momento, cuando se produjeron los primeros movimientos insurreccionales en la Gran Antilla, en paralelo con la sublevación de Rigo en Cabezas de San Juan. Y el motivo de que el movimiento separatista no prendiese tan bien en 1820 en las Antillas, parece encontrarse en que justamente ahora era cuando la masonería había logrado convertirse en la argamasa del mundo anglosajón y las aspiraciones usenses con relación al Caribe era en un punto de fricción con el programa británico, lo que conllevó a una paralización de actuaciones que se mantendrían hasta finales del siglo. Remarco lo dicho. En 1820, Estados Unidos estaba queriendo tomar como un hecho natural de su engrandecimiento la toma del Caribe, la toma de Cuba y la toma de Puerto Rico. Sin embargo, Inglaterra estaba intentando que en Cuba y en Puerto Rico pasen lo mismo que en el resto de América. Pero ¿qué sucedió? Que en ese momento, justo en ese momento, es cuando la masonería logró un acuerdo entre los Estados Unidos, Norteamérica e Inglaterra. Y entonces ahí llegaron a un punto en el de decir, no, no vamos a ocupar esto, vosotros tampoco, esto se queda en un paréntesis. Y ese paréntesis se rompería 70 años más tarde. Bueno, hemos dado un salto, como digo, de 1820 con el levantamiento de Riego a 1868 con la gloriosa y la guerra de los 10 años de Cuba. Pero evidentemente, la labor más sólida no había sido suspendida en Cuba. Había sido secreta. Había llevado a cabo diversas actuaciones subversivas especialmente señaladas en los años 1843 y 1844. Este último año destaca la conspiración de la escalera, a raíz de la cual el gobernador del momento, Leopoldo O'Donnell, tengamos en cuenta que ningún capitán general de Cuba del siglo XIX fue digno. Eso lo digo como un paréntesis. O sea, ninguno se libró excepto a Weyler. Bueno, el caso es que Leopoldo O'Donnell expulsó de la isla a los libres de color. En 1848, el nuevo gobernador, tuvo que aplicarse también y proceder a la expulsión de agentes extranjeros que promocionaban el partido separatista, alentado desde los Estados Unidos, donde la actividad de la masonería, contrariamente a lo que sucedía en Cuba, tenía un carácter menos solatado. Y desde los Estados Unidos, la masonería movía los hilos que ocasionaban los conflictos en Cuba. Y con sus contactos ramificados por todos los ámbitos sociales, económicos y políticos del país, fomentaban el clima de levantamiento. Fueron fomentando a lo largo de todo el siglo, con muy poco éxito, la verdad es que en el principio muy poco éxito, pero bueno, al final. En el año 1852, fue notable por la actividad en los trabajos de la sociedad secreta, la estrella solitaria, que producía sus ramificaciones desde Nueva Orleans, donde estaba su matriz acerca de 40 ciudades americanas. Estas actuaciones, tendentes a crear una cabecera de puente en Cuba, que les costó, insisto, mucho, tuvieron éxito en 1864, cuando se produjo una amplia extensión de la masonería, que serían utilizadas por los hacendados y los grandes comerciantes asentados en la parte occidental de la isla. Fue precisamente en esa parte occidental donde aparecieron los principales cabecillas separatistas. Es significativo como la logia femasónica número 15, de sus 42 componentes, sólo 12 eran naturales de la Habana, y el resto eran de fuera de Cuba. Y mientras, el capitán general, en este caso, el general bonito, Francisco Sorrano, posibilitó el desarrollo de la masonería, que se incrementaría notablemente preparando el terreno para lo que había de llegar de la mano de la Revolución Gloriosa de 1868, también dirigida por el mismo, que dio al traste con el reinado de Isabel II. Todo hace pensar que con el fin del esperpento que significó la Primera República, las cosas debían haber cambiado, pero la realidad es que con la llegada de Alfonso XII, no sólo no se truncaron las expectativas de los masones españoles, sino que por el contrario, el proceso de crecimiento siguió un aumento, alcanzando un notable desarrollo en la década de los 80 y primeros años de la década de los 90, siendo que de 1876 a 1881, Sagasta fue el gran maestre y soberano comendador del Gran Oriente de España, una de las obediencias masonicas más importantes. En este contexto, y durante esos años, se desplazó José Martí a París y de allí a México, manteniendo contactos con la masonería. Volvió posteriormente a Cuba y se acogió a la amnistía que había decretado el gobierno. Tenía en aquellos momentos 25 años. Luego, nuevamente en el exilio, y como una actividad más dentro de su adstricción a la sociedad secreta, creó el Partido Revolucionario Cubano y posteriormente sería transportado a Cuba en un vapor propiedad del también mason Heinrich Lowe y Juan Gualberto Gómez, designado por Martí para iniciar el levantamiento separatista, así como los firmantes del manifiesto de Montecristi en Santo Domingo, publicado en contra de la presencia española en la isla y Narciso López, eran todos masones, como masones eran Máximo Gómez, Céspedes, su hermano Francisco Javier, Bartolomé Masó, Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que los conspiradores de Cuba, del mismo modo que los de Puerto Rico, estaban de antiguo organizados de forma masónica y en esta forma llevaron adelante su obra separatista. Al efecto tenían dividida la isla en diferentes logias obedientes a los hermanos de superior graduación que trabajaban de acuerdo con el comité de la Habana y relacionado con la primitiva Junta de Nueva York. Todos masones y todos dependientes de los Estados Unidos donde no les faltaba todo tipo de ayuda o para ser más exactos donde brindaban todo tipo de ayuda a los intereses usenses. La Junta de Cubanos de Nueva York, encabezada por Morales y Aldama, acordó con los Estados Unidos que estos formalizarían la compra de la isla por 100 millones de dólares para cuyas gestiones se encargó a Paul Forbes, que desde Madrid informó que el general Prim, el único que yo he manifestado en alguna ocasión que era no fusilable de todos, pues ¿cómo serían los demás? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo serían los demás? Patriota en la América de Europa, en la España de Europa por allí. informó que el general Prim estaba dispuesto a reanudar las negociaciones para la venta de la isla. Mientras, la prensa peninsular exigía el abandono de Cuba. Y al amparo de este espíritu, se formó en Nueva York una asociación protectora de la independencia de Cuba con el nombre de Liga Cubana de los Estados Unidos, a la que pertenecían generales norteamericanos, ministros, diplomáticos y personas influyentes que se constituyeron en cómites o secciones para pedir al Congreso el reconocimiento de beligerancia a los cubanos, a cuyo fin designaron al general Darling y a los coroneles Lamson y Taylor. Organizaron actos públicos, de los que se encargaba el general Davies y otros oficiales, de la correspondencia con otras ciudades y de recaudar fondos. El círculo estaba cerrado. Todos estaban conformes. Los usenses, los ingleses y sus delegados en España. El gobierno. Bueno, PRI ordenó desarmar a los voluntarios de Cuba que estaban luchando por la patria. Ordenó desarmarlos. Pero la tarea se presentaba complicada. Como complicado se presentaba plantear al pueblo español la secesión de uno de sus territorios y el círculo se rompió. No lograron el objetivo en ese momento. En ese momento. Y en cuanto a Filipinas, a partir de la creación de la primera logia de Manila en 1850, se fundaron sociedades masónicas en diversas ciudades del archipiélago, como Ilolio y Cebú, puntos estratégicos donde acechaban las potencias enemigas de España. También en la península se crearon logias filipinas, la primera de las cuales fue Solidaridad, creado en 1886, a la que siguió el establecimiento de la delegación del comité de propaganda, fundado en las islas en el 88, y de la sección hispano-filipina, siendo su órgano de prensa, el periódico La Solidaridad. Pero ya su constitución, desde el 82, Rizal se encontraba viviendo en Madrid, donde estaba en tratos con la masonería, lógicamente. Lo que le permitió acceder a los medios escritos en los que compartía espacio con otros escritores y propagandistas masones, con lo que acabó creando un núcleo que adhería lugar a la fundación de la logia Liga Filipina, de la que serían miembros Andrés Bonifacio y Deodato Orellano, fundadores que fueron estos dos de la organización terrorista Catipunan. En el 92 se establece en Filipinas la propuesta de Rizal, que había confeccionado los estatutos a la sombra de Inglaterra en Hong Kong, la logia Liga Filipina, de la que hemos hablado anteriormente, al tiempo que por su parte, saltamos de Filipinas a la península aquí en este punto, en ese momento, justo en ese momento, Prat de la Riva publicaba las bases de Manresa, de carácter catabanista, preámbulo de su magnifiesto a los catalans, que se había publicado posteriormente por la Unión Catabanista. Lo disculpa, pero no separatista del todo, eran catalanistas, no rompían la Unión de España, las bases de Manresa. Pero Rizal acabaría siendo deportado por el también masón Despuyó, gobernador de Filipinas, una semana después de la constitución de la logia. Todo estaba en sazón. Los agentes estratégicamente establecidos habían desarrollado a la perfección las organizaciones que a todo lo largo del siglo habían conseguido trocear y anular España. Ahora, tocaba el siguiente paso. Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania van a abordar en 1898 el problema de una vasta redistribución colonial a expensas de los dos imperios peninsulares, y ello por medio de unos planteamientos más amplios y complejos que los que suelen aparecer en los manuales universitarios. Los intereses de Inglaterra señalaban que la expansión por el Caribe y por el Pacífico corresponderían a los Estados Unidos. Los intereses de Inglaterra, estoy remarcando. El modo de cómo se llevaría a efecto correspondería decidirlo a ellos, a los Estados Unidos. Cánovas ya había sido eliminado al no cumplir las expectativas. Cánovas de Inglaterra señalaban que abordaría el último intento que eludiría la guerra. Una nueva oferta económica a la reina regente María Cristina de 300 millones de dólares por Cuba y Puerto Rico, y un millón de dólares para cada uno de los miembros del gobierno español en concepto de comisiones. Pero este extremo hubiese sido peliagudo, hubiese significado la caída de la monarquía, que solo podía salvarse con el inútil derramamiento de sangre del pueblo español, que inexorablemente además debería sufrir la amputación de su ser nacional. Los agentes británicos, los masones, tenían clara la solución. Para conseguir sus objetivos era necesario llevar a cabo una nueva farsa, una guerra destinada a un resultado pactado en el que España debía perder, además de sus hombres, su presencia en América, en Asia y en el Pacífico. Y así se completó la farsa. Durante un siglo se había elaborado con éxito para dejar inerme a España y ahora era el momento de proceder al fraccionamiento efectivo. Pero en ese sentido, el encargado de dar la puntilla, Cánovas, no cumplió lo que de él se esperaba y a deshora se atrevió a promover lo que le estaba vetado a España, la creación de una armada. La iniciativa sería cortada radicalmente. Sería asesinado el 8 de agosto de 1897 y fue sustituido por Sagasta, que no dudando en manifestar lo innecesario de la medida, sería el encargado de llevar a buen fin la tragedia. A continuación se produjo la escenificación de la misma. Una armada inexistente, la española, se enfrentaba a una armada real, la ausense, que sin esfuerzo alguno y con el sacrificio de muchas vidas españolas, coronaba con éxito un espectacular acto por el que España quedaba descuartizada. ¿Era el acto final de la tragedia? Era un acto de la tragedia. Uno más. Para llegar a este punto, previamente se había troceado la patria en 20 republiquetas que estaban al servicio de Inglaterra. México había sido reducido a la mitad de su territorio, mientras en la otra mitad se llevaba sobre los naturales un tremendo genocidio que a partir de ese momento se reproduciría también en Filipinas. Ahora empezaba el siguiente acto. Por una parte, la creación de sentimientos nacionalistas en cada uno de los territorios y en la España peninsular el desarrollo de los separatismos, continuidad natural del gestado en Cuba por las propias administraciones nacionales. Las primeras campanadas de la diáspora peninsular habían sido dadas ya antes de 1898 por Sabino de Arana y por Prat de la Riva. Ahora tocaba a los agentes británicos laborar su desarrollo. Así, durante el primer tercio del siglo XX, se desarrollaron de forma espectacular los movimientos centrífugos dentro de aquello a lo que se había visto reducida políticamente España. Y el 14 de abril de 1931 era proclamada por Francisco Maciá la República Catalana, que duró tres días. Pero el 6 de octubre de 1934, Luis Compáñez proclamó nuevamente la República, que se había derrotada por las armas pocas horas después. Sobre las siete de la mañana del 7 de octubre, las tropas entraron en el palacio de la Generalidad y detuvieron a Compáñez y a su gobierno. Evidentemente, la tragedia continuaba. Si la masonería había elaborado de forma proactiva desde principios del siglo XVIII y había obtenido éxitos plausibles dos siglos después, no iba a dejar su actividad en estos momentos. Los objetivos británicos de 1711 manifestados en una propuesta para la humillación de España se estaban consiguiendo, pero no eran totales. Todo era cuestión de tiempo. Y ahora, en 2017, se ha cumplido ese tiempo. Los ejemplos anteriores, América, Caribe, Pacífico, Filipinas, han servido para que los enemigos de España hayan aprendido de los errores y de los aciertos. Y para España. España sigue inversa en la hecatombe del siglo XIX. España sigue en una involución letal alimentada por un proactivo desconocimiento de su propia historia y en un proceso de aculturación galopante. Un suicidio colectivo al que nos ha abocado el bienhacer de Inglaterra y de sus agentes, quienes desde Fernando VII hasta Felipe VI han sabido cumplir fielmente con la labor encomendada por sus amos. ¿Qué sucederá con Cataluña? ¿Qué sucederá con Vascongadas, con Galicia, con Andalucía, con Canarias? Sin lugar a dudas, lo que sucedió con Cuba. Sucederá lo que sucedió con Cuba. Y por los mismos medios, salvo la pantomima de una guerra con resultado pactado. Sencillamente porque no habrá guerra. Pero las Españas no sucumbirán. El movimiento panhispánico está creciendo. Y tal vez, mientras lo que hoy conocemos como España se desmorona como un azucarillo, crezca en otro lugar del mundo, en la nueva Asturias, el movimiento regenerador encargado de la reconquista de las Españas. Las nuevas armas, el nuevo submarino, probablemente sean descubiertos por algún científico español. Señor, roguemos a Dios porque no caiga en la tentación de brindárselo a ningún gobierno títere de los que hoy dirigen las colonias británicas que otro ahora fueron las Españas. Nada más. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna sugerencia o aportar algo? Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Y quería... Bueno, de lo que usted ha dicho, ¿no? Para mí, una de las cosas que he deducido por primera vez, que, según eso, la Constitución de 1812, la Pepa y todo eso, ya salió teñida de masonería. No solo... Yo creía de afrancesamiento, pero he visto que no es solo afrancesamiento, sino que ya venía atrufada. Sí, sí, venía atrufada, pero es que además... Eso es lo que me he dado cuenta hoy. Es que la católica de España, o sea, podemos poner una fecha que es 1812, pero es que podemos poner fechas anteriores y yo me... Y yo digo, es que 1640, o sea, es que ya lo que sucedió en 1640 y me estoy yendo muy atrás, pero es que lo de 1640 ya fue... O sea, es una proyección, es una continuidad de hechos, es una continuidad de hechos espeluznantes. Pero lo que... Claro, la masonería en 1640 no estaba funcionando. Eso no. Eso era una mala actuación de los políticos españoles, de la monarquía española, pero que luego remontó en algunas ocasiones y tenemos unos hechos espectaculares, como la expedición de la vacuna de finales del siglo XVIII, como la reactivación con Carlos III de la Armada y el intento de recuperación de Nápoles y Sicilia. En fin, o sea, hay momentos álgidos. Pero ya fue justo... Ya en los mismos tiempos de Carlos III es cuando ya empieza la ilustración a meterse y con la ilustración vienen esos principios masónicos. Y ya, bueno, ya a finales del siglo XVIII y los principios del siglo XIX y eso ya es la hecatombe. O sea, y el siglo XIX es para tirar a la cadena directamente. O sea, es algo que era actual siglo XIX. Porque yo digo que el siglo XIX en España tiene 217 años. Para ampliar un poco sobre la Constitución. Bueno, no te cuento que era en plena guerra con Napoleón. La Constitución es ambigua por si gana o por si pierde Napoleón. Se reúnen en San Fernando, no en Cádiz, que entonces era una isla porque no estaba puenteada, con el ánimo de salir corriendo por si alguno de los dos que ganaban iban a por ellos. Ahí se pone el primer político profesional que es Agustín Arguelles, un masonazo como la Corcompino. Entonces vienen gobernadores de la España de América que no tenían ni idea de lo que pasaba en la península. Y los gobernadores de la España de la península no sabían lo que pasaba en la España americana. Uruguay dice que el liberal es una Constitución ultracatólica. Es más, prohíbe todo tipo de confesión y de celebraciones rituales que no sea la religión católica. El motivo es que la masonería todavía no estaba excomulgada por el Vaticano. España había sido infectada por el duque de Barton cuando era gobernador de Gibraltar, que era un ultracatólico. De hecho, está enterrado en el monasterio de Poblé con todos los reyes de Aragón. Y este era muy, muy católico. Entonces, dice que cada determinación que tome un consejo debe ser celebrada en una misa del Espíritu Santo. O sea, de la más gloriosa. Prohibido todo tipo de religión que no sea la católica. Y sobre todo esto se lo dedico a la pavisosa de la Esperanza Aguirre que decía que gracias a esa Constitución, que no se la ha leído en la vida porque yo no sé qué pinta el dor de Mario con la Constitución de Cádiz. Pero bueno, que dice que gracias a eso los españoles dejamos de ser súbditos. Bueno, pues la Constitución de Cádiz acaba diciendo y los de aquí firmantes decimos que esto se publicite entre los españoles nuestros súbditos. O sea, que la señora esa, la grande de España, mujer de grande de España, cuñada del que escribe obras con el título de Me cago en Dios, de Íñigo Pérez de Haro, es su cuñada, y se lo extrañaba en el Círculo de Bellas Artes, que se le da la Constitución, porque no tiene ni idea de lo que dice. Ni tiene nada que ver con el 2 de Mayo, ni tiene nada que ver con la ciencia española, sino ese ultracatolicismo, que era la base de la unidad, pero porque ya la masonería estaba metiendo por el Vaticano, si domino el Vaticano, domino los católicos. Tenemos un cura más en argentino, al cargo del Vaticano. ¿Quién más, por favor? Muchas gracias. Bueno, una cosa que yo tenía una duda, porque no sabía si Rizal era mason, no lo sabía y tú me lo has dicho, que si Rizal era masonerador. Y entonces, mi pregunta va por eso, porque en el Círculo de España tenemos la mala sala costumbre de levantar monumentos a los separatistas, porque en Cádiz hay un monumento a según Bolívar, aquí en Madrid está Rizal, y en otras provincias... Aquí en Madrid es el Bolívar de la Ciudad Universitaria, y otro a San Martín en el Paso de la Habana. O sea, los tres grandes separatistas tenemos aquí. Eran españoles. Y entonces, ya en Cataluña de por sí, ya hay un monumento a Jordi Puyol, que ya ha sufrido un cierto ataque. Se ha caído esa mala sala. Se le han partido las cuatro barras. Y entonces, pues claro, yo estoy pensando que el tronero vamos a tener aquí en Madrid también a Arzallus, a tal... Rizal es un personaje por el cual, a pesar de todo, yo siento cierta simpatía. Porque es un hombre que... Se arrepiente al final. ...renunció a lo que estaba... a lo que estaba... lo que él había provocado. Y fue ejecutado por los propios masones. O sea, a Rizal no lo tenían que haber fusilado. Rizal renunció a su fe masónica públicamente la noche antes de ser fusilado. Llamó a un sacerdote. Dijo que se arrepentía de todo. Que quería morir como católico y quería morir casado con la mujer que quería. Y se casó esa misma noche con ella. Como católico. Y dejó bien claro que él moría como católico y como español. Rizal era muy blandito. A un tío que se apiaba del Pilar. ¿No? Pero su segundo era en realidad el primero. Hicieron una logia aquí en la Gran Vía. La Gran Vía no era así, claro. Era como lavapiés. Se llamaba la logia número 7 de Iberia. Y ahí estaba todo el plan para independizar Filipinas. La tarde noche que viene la policía. Está todo hecho al dedillo. Cómo iba a ser independizada Filipinas. Con la cantidad de fuertes que tenían que asaltar. Matar a la mayoría de población hispana. Lo que luego acabó MacArthur. Bueno, pues al año escaso del fusilamiento de Rizal. El del Pilar procagemula la independencia de Filipinas. De todas maneras, la pasacología también tuvo muchísimo que ver en la independencia de Estados Unidos. Porque evidentemente, absolutamente todos los que firmaron la famosa... No me acuerdo exactamente cómo se llama. Sí, a ver. Pero tú no lo he dicho. Bueno, no tengas que ver el nombre de la capital. Lo anterior, lo anterior. O sea... El nombre de la capital es el mayor masón que había en Inglaterra. Por eso. Y evidentemente, es que son los culpables de todo. Absolutamente de todas las separaciones. Porque el propio infrario británico, a partir del año 47, con la independencia de la Iberia, evidentemente, dejó de funcionar. Y el último bastión que tenía, salvo Gibraltar, que era Hong Kong, hace 15 años que ha empezado a pertenecer a la República Popular China, ¿no? O sea, está claro que es que tienen una serie de parámetros... Siguiendo, y Francia. Siguiendo. Francia fue uno de los principales masones. Luego, una parte, al final, la masonería dos veces es la que se le quita del medio. Y manda al duque de Wellington derrotarle... El hecho de que todas las colonias se hayan ido independizando, evidentemente se debe a todos los políticos masones que hay absolutamente en todo Occidente. Es que los masones no tienen moral. Tienen interés. Y si les interesa un hilo separar, lo hacen... Y entre ellos se matan. Pero es que el hecho de la... Así que de sus parámetros, ¿qué es lo que pretenden? O sea, la globalización también tiene un origen. Y un seguimiento masonico, está clarísimo. O sea... Sí, pero una globalización, que es curioso porque viene sobre la separación. Primero tratan de separar a los grupos de personas a través del liberalismo y los partidos políticos. Fracasan. Luego por la lucha de clases, que son los marxismos, que también son masones y judíos. O sea, Marlen y todo eso son judíos y masones. Trotsky. También fracasan, porque la lucha de clases acaba desapareciendo. Ahora, ¿qué traen? La lucha de sexos. El hombre contra la mujer. Pero como eso es imposible, se inventan muchas clases de hombres. Mariquita, mariquita primero, mariquita segundo. Las señoras, la bollera primera, la bollera... Y los transgénitos, y los de octavo seso, y los de no sé quién... Para que haya una separación. Y así nadie se pone. Sale un cachondeo con lo del día del orgullo bojarra, que están los antiplumas, los pro plumas, entre ellos a matar. Y hay una sable y dicen que los verdaderos mariquitas, que son los más antiguos y los más numerosos, que tienen que tener más voto y más voz que los cambios de sexos, que son ni son maritas ni son nada. O sea, dividen, dividen, dividen... Bueno, el origen de Roma era el dividen, y por lo visto, Gran Bretaña son más romanos que nosotros, cosa que parece más paradójico, pero bueno. Bueno, pero no... No, que yo como lo... Vuelvo a decir lo que he dicho al principio, o sea, yo no he estudiado a la masonería. Yo he estudiado... La masonería es lo que está haciendo... Pero yo no he estudiado la masonería en absoluto. Y no te metas porque son ellos que se han florido. No, no, no. Es que además yo estoy convencido de lo que he dicho antes, o sea, de que eso es una creación directa del Ministerio de Asuntos Exteriores Británicos, que bastante bronca me cuesta con un buen amigo, que es el que me corrige todos mis trabajos y me da una caña... Que no diga animaladas, que no sé qué digo. No diga animaladas, pero estamos discutiendo sobre el asunto. Porque yo... Yo lo veo así de claro. O sea... Coincide en el momento, coincide en la historia, coincide en los manifiestos que se produjeron en ese momento y en las actuaciones que se hicieron a continuación. Y digo, chico... No, que son judíos. Yo que sé, serán judíos o serán... No lo sé. Y digo, pero viene de Inglaterra tú. ¿Vale? Y beneficia a Inglaterra. Siempre. Eso es lo que quería comentarle. Que aquí un repaso de la historia global, no solo desde el siglo XVIII-XIX, que es más o menos lo que ha comentado más profundamente, es que Inglaterra, por ejemplo, yo creo que dice usted que es el gran imperio que controla el mundo actualmente, porque Estados Unidos yo creo que es una variante, pero en realidad es el imperio británico el que lo controla. Ellos han defendido siempre sus intereses y sin embargo España no. Y sobre todo desde después de los austrias, fundamentalmente. Entonces, hasta ese momento hubo una época de expansión territorial, cultural, social, económica, con problemas que tuvo también con los austrias económicas, pero luego ha ido decreciendo hasta el momento en el que estamos ahora que estamos atomizados totalmente. O sea, ya más bajo no se puede estar. Es imposible, casi. Lamentablemente se puede estar más bajo. Se puede estar. Y vamos camino de eso. Lo veremos. Además lo veremos. Claro, eso es lo que dice usted en la reflexión y en la conclusión, es que ellos siempre han defendido sus intereses y en la élite del poder, ellos se han mantenido siempre en el máximo poder. Y España, paulatinamente, ha ido perdiendo ese poder que tenía élite, de que controla todo el tejemaneje internacional. Fundamentalmente porque es que también, yo incluso de los austrias también diría que que España empezó a llenarse de la cultura extranjera. O sea, perdimos relativamente las raíces de gente que España ni le iba ni le venía. Es que la masonería británica está al servicio de Gran Bretaña y la masonería española también al servicio de Gran Bretaña. Y Francia casi. Y Francia también. También. Debajo de Inglaterra. Igual. Sí, sí, sí. Y todo viene casi de origen español desde Farbita. Los judíos que le han dinero a Cromwell y le... No nos vamos a meter en ese jaleo, pero... El otro día podemos hablar de la piratería, que también hay una cuestión ahí de los... piratas, por supuesto, ingleses y irlandeses, pero también piratería judía. Sí, sí. Que al final es una piratería política. Sí, sí, sí. Piratas que funcionaban con... Vamos, o sea, dentro de los barcos piratas se seguía la ley judía y incluso en las... Y los tráficos de esclavos negros. Sí, sí, sí. En fin, o sea que... Sí, 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 sí. Se habla de los tráficos de esclavos negros a América, pero de las esclavas blancas hacia los países moros, Austria y compañía eran saqueadas a dos por tres por compañías de negreros. Bueno, en este caso eran blanqueros, porque eran blancas judías. Es más, el... 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 matriz es una ciudad donde fue saqueada de todas las mujeres y se las llevaron para gozo y beneficio de los moros. Y por eso, matriz que significa matriz útero, por eso para más saña, zas, la masonería te organiza allí sus episodios. De hecho, es curioso, pero todo alcalde masón tiene la obligación de dotar a su pueblo de una... cuando se vaya de una pirámide o de un monolito, un obelisco. Es un disparate dentro de la arquitectura del Louvre, la pirámide de cristal que dona Mitterrand allí. Pero aquí lo que dona nuestro Luis Gallardón es el monumento del lapicero ese que está en la Plaza Castilla justo dándole sombra al monumento a Carlos Sotelo que fue asesinado por Cuenca, que era masón, por Condés, que era masón, por el PSOE, que era masón, la Guardia de Intervención Prieto, que era masón, y es un metro más alta que la torre de cualquier catedral católica. Por obligación está puesto así. Luego también, la masonería digamos que es producto de la degeneración del Vaticano. porque realmente el Vaticano ha ido decreciendo y ha ido aumentando el poder de nosotros. Es casi complementario, digamos, sustitutivo. Cuando pierde el poder espiritual. Antes del Vaticano. De ahí viene el protestantismo que es una reforma que se merecía. Porque lo de las indulgencias, dame dinero para construir el Vaticano y si me das poco te doy para tres meses pagar lo que te dé la gana, que no pecas. Y si me das mucho dinero, son plenarias, si puedes hacer lo que quieras que vas a ir al cielo, o sea, son unos auténticos traficantes de fe. Lutero ahí se levanta con razón para hacer la reforma. Se le meten los judíos y hacen la ruptura. El Vaticano se va deteriorando. Tiene la época gloriosa de los grandes papas de mediados del siglo XVIII, la escuela de los León, de los Gregorios, León XIII, Pio XI, Pio XII. Pero ya a partir de ahí el Vaticano II, pues, efectivamente. Esto es una balanza. El que pierde peso, sube. Y España, que ha estado muy ligado a... Ha sido la gran defensora del Vaticano. La gran defensora. España es la iglesia católica. Y yo lamento no decir más de la masonería, porque yo, francamente, de la masonería... O sea, yo no he estudiado la masonería. Lo que he dicho es... Lo que me ha salido del estudio de la historia de España. Y, perdón, si estaba tan plagado de masones en el siglo XVIII y XIX, es que, actualmente, ¿quién no es? Todos los golpes del Estado de los Ligaranes. Si en aquella época fusilaban, y ahora no fusilan... No, pero te fusilaban o te envenenaban, o cosas de esas. Pero es que ahora era el Chas Castilla, porque ahora, tú verás, ¿cuántos políticos no formarán parte de...? Hombre, pues dicen que yo... Cien por cien. Es un asunto en el cual yo no me meto. O sea, es como si me dijese hablar de... Por lo menos las élites. No sé. No sé saberlo. Sí que aseguro que España tiene una actitud masónica. Sin saberlo. Pero fíjate, donde llegan las cosas... Mozart, que por cierto no se llamaba Amadeo, se le activiza el nombre, se llamaba... Teodoro. Al fin y al cabo es lo mismo. Teodoro, amor a Dios, y Amadeo, amor a Dios... Este tío le estracula la masonería, no muere de tuberculosis. Cuando edita la flauta mágica, en cabarete... Bueno, los cabarets de la época, lo que fuera eso, destapa un poco los ritos de iniciación y de triangula. Entonces ha pasado la historia, como una infección de pulmón, que era muy normal... Fue asesinado. O sea que... Y era un masón también el propio... El propio ese. Ellos se matan. Se matan. Pero parece que no estamos seguros los del manzano. Sí, está seguro, sí. Hombre, tiene incluso una música que se llama música masónica. titulada por la música masónica. Sí, pero luego parece que se salió y es cuando... Claro, claro. No, es que le echan. La misa de la coronación y es cuando le echan. Le echan, claro. Por la misa de la coronación. No, cuando lo de la flota mágica. Por la flauta. Sí, ahí hacen todo el rito. De hecho, lo que es seguro que era masón, le echan, porque era un masón de corte y palacio, le mandan al carajo de todo y el otro en venganza. Como era poco tonto, sería un genio en la música, pero el tonto perdido, pues se la pone a huevo y le... le tragura. Pero bueno, que la masonería no se anda con... con paños calientes, ni siquiera entre ellos, ¿eh? Aquí es muy claro lo que ha dicho Cesario, lo de la gloriosa, Topete, Serrano, Prín, el mismo Prín, el mismo Prín, contra Narváez. Y luego, Prín, contra Casano y contra Topete. Tras Serrano y contra Topete. Y el otro no se que. Y los Montpessier, se los quería traer uno, luego se los trae el otro. Montpessier, y son los que... Al final Montpessier pone a su hija como reina. Sí, sí, al final viene con reina. Menudo, menudo. O sea que, sí, estamos plagados de masonería, lo que para que por fortuna, cuando ya dominan todo, se tienen que pegar entre ellos, porque son egoístas, no tienen moral, te hablan de una cosa que es filantropía. Como decía Chester, Chester, la filantropía puede hacer buenas cosas, pero la teología hace buenas personas. Al final que hago solo que hace la grande cosa. ¿Quién más, por favor? Que al final estoy hablando yo más que... Hombre, es que tu... Es que tu... Sobre el tema de la masonería... No, no, no. Más que yo, yo... Hablo de la masonería en lo que me he encontrado en 2019. Nada más. Por ahí me van a fusilar... Me van a pillar un taxi cruzando un paso de cebra. ¿Alguien más? Bueno, al final acabo todas las masonerías... Obedecen a la renais varilla. Bueno, vamos a ver... A partir de ahora... Por lo menos alguna sorpresa nos llevaremos. Desde luego ha salido la nueva masonería, que es la masonería bujarra. Y esa... Nos vamos a divertir un poquito con ellos, ¿no? Un poquito de... Sí, porque... En Estados Unidos lo que manda es... Los judíos y luego los maricas. O sea, es eso. Y quien manda ahí, manda por orden británica, son los que están imponentes en el mundo. Bueno, pues os recuerdo... Que el próximo viernes, a la misma hora, tendremos una proyección corta de vídeos de intervención de nuestros tribunos. Y luego un vino español... Esperemos que no sea masonero. Y ya os anunciaremos que el día 19 en el Cuartel de la Montaña haremos el acto que ya es tradición por los camaradas caídos y por los que no son camaradas que dieron su vida por España. Y hasta entonces, pues muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias. Gracias.